Ryanair se niega a pagar las indemnizaciones. Desde el primer momento la compañía se ampara en que la huelga fue una circunstancia extraordinaria fuera de su control. Ahora además culpa a los sindicatos. Según la legislación europea la compensación no procede cuando un sindicato está actuando de manera irrazonable. Pero las asociaciones de consumidores recuerdan a la compañía la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. No es una circunstancia extraordinaria y por tanto tiene obligación de compensar a los pasajeros que se ven afectados por las cancelaciones de esta huelga de su personal propio. Y además creen que esta negativa por parte de la aerolínea tiene una explicación. Sabe que las multas que les va a imponer el gobierno de España y el resto de estados miembros son absolutamente ridículas. Aseguran que a Ryanair le compensa no pagar estas indemnizaciones millonarias y sí asumir sanciones menores. Además recuerdan si se niegan a pagar habrá que acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Hay que reclamar, hay que acudir luego a los organismos del Ministerio de Fomento y después a los tribunales sin coste. La plataforma en colectivo ya anunciaba esta semana que demandará a la compañía de manera conjunta. Para poder ir contra un monstruo como Ryanair. Quieren resarcir dicen los daños materiales y morales sufridos.